Yo sé señor que tú no me dejarás así Yo sé señor que tú me serás propicio Me darás de tu poder para vencer a mi enemigo Estoy seguro que contigo la victoria yo me haré Yo sé señor que tus ojos hoy me miran Que en mi vida tú viginas con tu amor, con tu poder Y sé señor que tu oído a mí se inclina Cuando doblo mis rodillas suplicando tu favor Yo sé señor que tú siempre estás conmigo Cuando lloro, cuando río, a mi lado siempre estás Y sé señor que mi tiempo no he perdido Pues desde que estoy contigo, tú lo que me has hecho es bien Yo sé señor que tú no me dejarás así Yo sé señor que tú me serás propicio Me darás de tu poder para vencer a mi enemigo Estoy seguro que contigo la victoria yo me haré Yo sé señor que tus ojos hoy me miran Que en mi vida tú viginas con tu amor, con tu poder Y sé señor que tu oído a mí se inclina Cuando doblo mis rodillas suplicando tu favor Yo sé señor que tú siempre estás conmigo Cuando lloro, cuando río, a mi lado siempre estás Y sé señor que tú siempre estás conmigo Y sé señor que mi tiempo no he perdido Pues desde que estoy contigo, tú lo que me has hecho es bien Yo sé señor que tú, tú no me dejarás así Yo sé señor que tú, me darás fuerzas para seguir Yo sé señor que tú, yo sé señor que tú Yo sé señor que tú, no me dejarás así Yo sé señor que tú, cuando me falten las fuerzas Tú siempre estarás ahí Yo sé señor, yo sé señor Yo sé señor que tú, nunca me dejarás así Yo sé señor, yo sé señor Pase lo que pase, mi confianza está en ti Yo sé señor, yo sé señor Yo sé señor, yo sé señor